La Asamblea de Dios, y por favor les pido me corrijan, se va a presentar una nueva traducción de la Biblia este jueves a las 19.30 en el Teatro del Fuerte. Estamos hablando de la Asamblea de Dios Filadelfia, ¿está bien dicho? Filadelfia. A ver, cuénteme un poquito a ver de qué se trata esto. En realidad, la Asamblea de Dios es auspicia, es la sociedad bíblica iberoamericana, es la que vamos a tener este jueves, va a venir la presidenta de la Sociedad Bíblica, Liana Fuyal, y el señor José Antonio Septién, que es traductor del equipo de traducción de la Sociedad Bíblica, bueno, a contarnos un poco sobre la historia del texto sagrado. Pero esto está abierto a toda la comunidad porque es de interés, es de interés para toda la sociedad. Porque, bueno, se refiere justamente a la historia y todos los pormenores que tuvo a lo largo de los siglos de la Biblia, ¿no? Porque todos creemos que tenemos la Biblia y creemos que es esa la palabra de Dios y tenemos todos traducciones, versiones, porque los originales se perdieron, no existen más. Y lo que ahora tenemos son todas copias, copias de copias de copias de copias, que esto se estuvo dando durante 14 siglos, más o menos, en lo que se refiere al nuevo pacto. Al viejo pacto creo que el copiado estuvo aproximadamente como 20 siglos. Y esto no es como ahora que apretamos un botón y salen las copias de una copiadora. Antes se copiaba todo a mano. Sí, sí, de hecho hay que recordar que la Biblia es una recopilación de libros, una recopilación de textos en realidad, que fueron dándose desde distintos autores, si se me permite, con distintas inspiraciones, bueno, cada uno... Claro, eso fue el original, que se perdió, porque los materiales eran muy frágiles. Después estaban los copistas, porque ese material en que se copió el original, se perdió, se estropeó porque era muy frágil, entonces tenían que copiarlo. Y era manuscrito, y a veces se dictaba, otras veces se copiaba de otro manuscrito, entonces hubo errores, a veces voluntarios y a veces involuntarios. A veces que copista le parecía. Por cualquier razón le parecía que esa palabra no podía ir y la cambiaba. A veces los involuntarios, porque no veía bien, no escuchaba bien cuando le dictaban. Entonces eso se transformó en una cantidad de errores que se fue pasando a lo largo del siglo. De generación en generación. ¿Qué particularidad tiene esta traducción? Permiso, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Qué particularidad esta nueva traducción que se viene a presentar aquí en la ciudad de Tandil? Bueno, la Biblia Textual Cuarta Edición, la sociedad bíblica, la labor que tiene es tratar de acercarse a los textos más antiguos y ponerlos y traducirlos al español. Digamos que ahora con la ayuda de la arqueología, distintas instituciones arqueológicas y demás, ellos se encargan de traducirlo o de copiarlo o de estudiarlo, pero en el idioma original, que es el hebreo, el griego y el arameo. Claro. La sociedad bíblica toma todos esos estudios que hicieron estas instituciones y traducirlos al español. Entonces presentamos la Biblia Textual Cuarta Edición, que es la única en el mundo, que está basada en los textos más antiguos. Correcto. ¿Y cómo se hace para que esos textos antiguos, vos mencionabas el griego, el arameo, digamos, porque claro, hay cosas que tienen traducción directa y otras que no tanto, ¿no? Me imagino que va a haber habido un trabajo muy importante para que, a ver, de acuerdo al contexto, de acuerdo a las situaciones históricas, como bien vos decías, y eso traducido a la actualidad para que no pierda el sentido, cuán difícil debe ser eso, ¿no? No, es un trabajo enorme, enorme, muy difícil, pero bueno, este trabajo de la sociedad bíblica, de la Biblia Textual, ya tiene más de 40 años, o sea que es muy, muy, muy minucioso. O sea que se viene trabajando en eso. ¿Alguna particularidad que a ustedes les haya llamado la atención, o por ahí pasajes que hasta el momento se interpretaban de una manera y ahora lograron interpretarse de otras? Más que todo, saber que una palabra cambia el significado, porque cuando se fue haciendo las traducciones fueron poniendo palabras, pero si vos las llevas al original no dice lo mismo. Y eso es lo más importante. Esta Biblia ya viene con esas palabras, la traducción correcta. Eso es fundamental. Correcto. Estaba leyendo acá, dice, 12.000 notas a pie de página de valor exegético, doctrinal y teológico. Comentarios exegéticos y críticos sobre 323 pasajes especiales. Recuperación del tetragrama sagrado, nombre personal de Dios. Bueno, enmiendas, fecha bíblica de nacimiento de Jesús. Bueno, la verdad que debe ser algo muy interesante de leerlo, porque más allá de la Biblia o de la recopilación de libros que conocemos todos, puede haber detalles por aquí que no conocíamos, ¿no? O diferentes. Sí, muy diferentes. Y bueno, el 31 de mayo, la presidenta de la Sociedad Bíblica, junto con José Antonio Septién, el traductor, va a contar la historia del texto, todos los detalles, los cambios que hay, los cambios significativos, y va a ser, la verdad que es muy interesante. No, me imagino que no hacen al cambio ni de la historia ni de la fe, pero sí de algunas cuestiones que por ahí está bueno saberlos también, ¿no es cierto? Sí, al cual. Sí, claro que sí. Y lo importante también en esto, que está abierto a toda la comunidad de Tandil, nosotros queremos invitarlo a todo, a toda la religión, a todos los creedos, a todos, porque es la Biblia. Y tuvimos la bendición de poder contar con el auspicio de la municipalidad, está declarado de interés cultural, por eso se hace en un lugar público, en un lugar donde está accesible a todos, con la entrada libre y gratuita. Y es más que interesante no perdérselo, porque tanto la presidenta como el profesor van a estar en tres lugares aquí en la Argentina, o sea, ya estuvieron en Córdoba, estuvieron en Mendoza y Tandil. Interesante. Recuerden entonces, ¿dónde y cuándo? Teatro El Fuerte, en Fuerte Independencia 360, aquí en la ciudad de Tandil. El día jueves 31 de mayo a las 19.30 horas. Buenísimo. Este jueves entonces en el Teatro El Fuerte una muy buena posibilidad, la Biblia como texto sagrado, la Biblia como texto histórico, si se me permite también la irreverencia, pero bueno, muchos también por ahí tienen ese interés. Y no deja de ser el Antiguo Testamento prácticamente la historia del pueblo judío. Exactamente. Bueno, desde ya muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por esta oportunidad. Jueves a las 19.30 en el Teatro El Fuerte.